¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De lo poco que tengo, te daré una limosna Como a cualquier mendigo, pero en cosas de amores ya no cuentes conmigo Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado Hoy me toca reír, aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar, no me habrías de buscar, si tuvieras vergüenza Música Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado Hoy me toca reír, aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar, no me habrías de buscar, si tuvieras vergüenza Música 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 Música